Bueno, acaba de terminar la pelea de Marcelo Dondán, fue derrota, pero fue debut, un excelente debut con el campeón del oeste. Eso da para pensar que hay un juego de futuro, Marcelo. Sí, la verdad es una lástima haber perdido, pero tengo claro que el rival era muy bueno, era un muchacho grande, campeón del oeste, y nada, yo estoy contento porque sé que hice una buena pelea. Bueno, eso, quedate tranquilo que sí que lo hiciste, viste 49 kilos, 49 kilos, y él dio 52 kilos, ¿verdad? Él dio 53.500. 53.500, eso es ventaja también. Claro. Eso es ventaja. Bueno, Marcelo, viene un desafío importante a ponerse objetivos dentro de los metropolitanos y a seguir sumando peleas. Y ahora, entre nada, con más intensidad para que no vuelva a pasar esto, para tratar de quedar medio arriba. En el primer round, le entraste y lo tocaste varias veces. Y te venía a la categoría. ¿Vos cómo lo sentiste? No, lo sentí fuerte, al igual que lo sentí fuerte, si bien cuando yo iba a buscarlo, tenía posibilidad, yo entraba bien, pero también cuando él conectaba, porque estaba duro. Bien, segundo round, se te vio un poquito ahorrado, pero fue más por la ansiedad. Estos son los nervios de la lucha, son los nervios de la lucha, son los nervios de la lucha. Entonces, ¿qué? Tenemos que decir buen debut, ¿no? Así que se lo llevó a dar. No, 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 nada. Listo, arrancamos mañana, arrancamos lunes a entrenar y que se agarren los pantalones y todo. No, no, no. ¿Eh? Bueno, esto me necesita para ayudar a tener otro objetivo y a saber que necesito exigirme más. Para seguir y para que no pueda pasar lo mismo. Bueno, Marcelo Dottak representó la camiseta de Chicago, de boxeo de Nueva Chicago. Les voy a dejar unas palabras para todos los hinchas de Chicago que estuvieron ahí mirando, ya con Fans Club, te aviso. Claro. No, muchas gracias a la gente. Arriba del ring, se sintió al aliento. Se sintió mucho y ese era lo que me levantaba a mí. Yo cuando iba era porque escuchaba a la gente y me animaba. Me levantaba mucho la gente también. Gracias a Sanceli. Bueno, Marcelo. A meterle mucho guanteo y mucho entrenamiento, ¿eh? Te pegamos la fuerza. Por supuesto, por supuesto. Gracias a vos, a todos. Marcelo Dottak, no la Chicago.